¿Pero en qué está pensando? ¿En qué? ¿Pero de quién tú estás hablando, mijo? Eduardo, del lunático de mijo. Ah, porque seguramente tú no estás enterada de su ocurrencia, la última, ¿no? Pues yo te la voy a decir. Eduardo y Ana se casan. Ay, no, 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 espérate un momentico. Tú estás inventando eso, ¿no? Ojalá. Ojalá, pero desgraciadamente no es así. Él mismo me lo acaba de decir. Y él es terco como una mula, tú lo sabes. No hay forma ni manera de convencerlo de que eso es un disparate. Es que eso no puede ser. Ana no lo quiere. Ella no puede hacer una cosa así. Lo sé, lo sé. Pero ¿por qué, muchacho? ¿Por qué? Es que no te das cuenta de que detrás de todo esto hay gato encerrado. ¿Se puede? Ah, aquí tiene las llaves, doña Cachita. Gracias, mijo. Por cierto, ¿se enteraron de la última? Mañana hay tremendo reventón. ¿Sí? Por allá afuera está Anita invitando a toda la gente del condo. Se casa otra vez.